Ya terminamos, ya no llegamos Ya decidimos hacer dos vidas Por el camino que más convenga Ya lo intentamos como manera Canta con alguien, se me da pena Que a los compadres había buscado Sufrido me doy Y sigo siempre enamorado Quien te dirá, negra Que aguante tu juego pesado Hace un tiempo yo a ti no te veo Que ni siquiera te busco Más por orgullo que por mis deseos Y ese ha sido el gusto tuyo Destrozado me fui al pueblo mío Porque fui yo olvidar tu risa linda De la vida virgencita Sobre el requiebre no me aguanté Ay, porque con ella no lo paré Ya le pedí al paudita Pa' que bautice, le está bonita Y no quiero ser más gavilán Porque solo yo quiero encontrar Ya que sea la dueña de mi vida Ya que sea la dueña de mi vida Me he buscado en toda la guajira Cesar y Magdalena Todavía te esconde Pero ya vi una en Barranquilla Y si esa no es la vida Me quito el nombre Oh, me, me quito el nombre ¡Vamos, muy bien! Oye, Juliana Díaz Como se viste en Guadalí ¡Vamos! ¡Vamos, muy bien! Sin esperanza ya la deriva Como camionas que más arriba Sigo ripando mi soledad Sigo esperando que Dios me diga A la mujer que cambie mi vida Aunque ninguna quedó en llegar Voy, estando hoy Con mi guitarra y mi penar Y estando hoy Solo esperando tu mirar Lo que ella ha visto en mi casa Verás Se regala amor de sueño Y la que mire debe presentar Un canal de amor sincero Es que yo soy un compañero Y que yo soy un compañero Y que yo soy un compañero Ayer Y que yo soy un compañero No pongo ni alma en mi corazón Que ha sido largo, tanto yo Ya le pedí a la ciencia ¿Para qué buscar la polvulita? Y no quiero ser más gavirá Porque solo yo quiero encontrar La que ser la leña de mi vida Le he buscado en toda la boquilla César y Pantelena Todavía te encontré Pero ya vivo de barranquilla César y Pantelena Me quito el nombre Oh, ven Me quito el nombre César y Pantelena Si si no me caes Me quito el nombre Oh, ven Me quito el nombre Si no me caes César y Pantelena Me quito el nombre Compadre Cristian Návez Terechito, terechito Terechito, terechito Terechito, terechito